Bienvenidos a Clave Argentina Bienvenidos a Clave Argentina Bienvenidos a Clave Argentina Igual me lo quedo con tu boca Bienvenidos a Villa Traful Al sur de la provincia de Neuquén llegamos a Villa Traful Uno de los pueblos auténticos de nuestro país Que se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi ¿Me acompañas a conocerlo? Y estate atento a todas las claves de descuento que te vamos a dar Para que puedas planificar tu viaje de la mejor manera Y así comienza nuestro viaje, mirá Bienvenidos a Villa Traful Me hice cargo de Toulouse Me hice cargo de Toulouse Me llamo Maribel Navarrete y soy de Cipoleti, Río Negro Cristian Albano Costello es mi nombre y soy de Salta Yo me llamo Arianna Alegría, soy nacida en Picún Leofú Pero no viví en ningún lugar mucho tiempo Soy Loana y soy de Traful Me llamo Matías Pita y soy de San Martín de los Andes Me llamo Francisco Álvarez y soy de Chascomún, provincia de Buenos Aires ¿Cuánta gente vive en Traful? Aproximadamente unos 800 habitantes somos La verdad no tengo ni idea, poca Y en Traful yo calculo que deben ser unos 600, 700 habitantes Que se quedan durante el año En el verano siempre son más Pero venimos en el verano y en el invierno ya no queda mucha gente Y todo el año unas 600 personas Creo yo que entre 600 y 700 personas en lo que sería temporada baja Ahora en temporada alta no sabría decirte pero 1000, 1200 podría ser Por lo que tengo entendido son 900 habitantes en el año más o menos Seguimos en Traful y hoy nos toca conocer el lago Traful Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad acuática Vení, acompáñanos Hola Rasta, ¿cómo va? Hola Magui ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muchas gracias por recibirme Bueno, un placer Estoy contenta de estar en Traful, fascinada con este lugar Quiero que me cuentes primero dónde estamos y qué vamos a hacer Bueno, te cuento Estamos acá en el muelle Villa Traful El que todos vienen a sacarse la foto por obligación Y el que me ubican para todos lados según el muelle Del muelle a 100 metros Exacto, exacto Estamos justo enfrente al centro cívico de Traful Perfecto Lo que vamos a hacer ahora es una navegación de una hora y media aproximadamente Vamos a cruzar todo el lago Y lo primero que vamos a hacer, vamos a visitar el Bosque Sumatino Me encantó Y me vas a contar por qué se llama así Te voy a contar allá Perfecto ¿Vamos entonces? Vamos Rasta, contame Estamos llegando al Bosque Sumergido Sí ¿Por qué se llama así? Bosque Sumergido lógicamente porque tenemos un bosque que está debajo del agua Bien No era muy difícil No Pero ¿cuál es la causa de eso? La causa del origen del Bosque Sumergido En realidad hasta no hace mucho tiempo se suponía que había sido un desprendimiento que sufrió esta montaña Que es real Que es real Y se le desprendió una placa hace mucho tiempo Se fue debajo del agua y se suponía que fue lo que originó un bosque debajo del agua Bien Pero lo empezaron a estudiar más profundamente porque muchas cosas no coincidían Y llegaron a otra conclusión que el origen del Bosque Sumergido No es un desprendimiento sino que es un desplazamiento que está teniendo la montaña El cual continúa Ok Y es ¿Se puede ver dónde empezó? Si ves allá en la parte superior del cerro Sí La parte rocosa Van a ver que tiene un corte en forma vertical Que quedó un bosquecito al filo Sí, perfecto Eso es una falla geológica que data de muchísimo tiempo más atrás Bien Ese cerro se fracturó y se está separando en dos Y uno de estos Esa parte de la izquierda está anclada Y la parte de la derecha que están viendo que se está abriendo Formando una especie de ve corta es la que se está separando Lo que está haciendo es separarse Y va empujando la punta de la bahía y la va introduciendo dentro del lago Con todos los árboles agarrados a la piedra Entendís Los árboles que vamos a visitar en realidad ya están muertos Porque llevan muchísimo tiempo debajo del agua Lo que hace que el árbol muerto todavía continúe de pie Es que tiene la posibilidad del árbol Que después les puedo contar un poquito más De poder crecer sobre la piedra Queda anclado a la misma Mete su raíz por dentro Y al avanzar todo en conjunto dentro del lago Hace que el árbol muera Pero continúe de pie Bien Vamos entonces Bueno Rasta, llegamos ¿Esto es como la primer parte del bosque sumergido? Recién llegamos al bosque sumergido Acá ya estamos viendo los primeros árboles La especie de ciprés Muy impresionante Y vamos a ver árboles hasta 25 metros 30 de profundidad ¿No? Sí Muy impresionante Sí Muy impresionante lo que se ve abajo del agua Y acá vamos a ver árboles caídos Árboles de pie Y formaciones rocosas también ¿Y ese árbol por ejemplo cuánto tiene? Ese árbol tiene unos 15, 16 metros debajo del agua Y solo sale una ramita Sí Ahora vamos a ver algunos que no alcanzan a salir también Y otros que llegan a más de 20 metros Vamos Vamos Los que estamos viendo ahí son ciprecitos enanos O bonsai natural de ciprés Van a ver que el arbolito crece en la piedra El árbol acá puede crecer en la piedra Alimentándose con un hongo Hay unos hongos que se llaman micorriza Que se le adhieren a la raíz del árbol Y le transmiten nutrientes formando una simbiosis Eso significa que entre los dos Se ayudan a sobrevivir dentro de la piedra Cuanto más el árbol pueda meter su raíz dentro de la misma Más alto va a poder crecer Salvo que a veces la piedra lo que hace es cerrarle el camino a la raíz Haciendo que no pueda seguir su desarrollo Por lo tanto el árbol va a permanecer vivo Pero va a quedar en una misma estatura Son ciprecitos enanos o bonsai natural que se forman de ciprés ¿Ves? Ahí tenés bien marcada la altura que sube el lago Todo lo que flota en el lago Como el viento predominante es de acá atrás del oeste Todo lo deja en esta playa Esa es la línea que forma de tronco Este es el cementerio de tronco que llamamos Porque todo deja acá el lago Bueno, Resta, llegamos a la playa Llegamos a Bahía Grande Uno de los paraísos que tiene Traful del Parque Nacional Donde pueden pasar el día con playa de arena Y el lago planchado Me encantó ¿Se puede bajar? Podemos bajar, podemos caminar, podemos bañarnos Me encantó Vamos entonces Vamos ¡Qué bien! Es increíble ¿Te gustó? Sí ¿Qué más se puede hacer acá? Aparte de pasar el día en la arena, playa Bueno, acá vamos a pasar el día en la playa Tranquilamente Van a tener el lago planchado todo el día Playa, arena Y tenemos unos senderos para caminar Uno lo lleva al arroyo Filcún Y después tenemos allá el sendero que comienza hacia la laguna azul La laguna azul es una de las dos lagunas de las mellizas Que están a unos 300 metros de altura Muy bien Y si yo te quiero contactar Y si yo te quiero contactar, vengo a Traful y digo quiero encontrarme con el Rasta Y quiero hacer el viaje que hicieron con Clave Argentina ¿Cómo hago? ¿Me voy al puerto? No, nos contactás en cualquiera de los dos locales que tenemos Vienen las dos entradas de Traful, de un lado y del otro Perfecto Nos siguen por Face o por Instagram a Traful Extremo Perfecto Bueno, muchas gracias Bueno, espero que te haya gustado Fue muy lindo el lugar es soñado Yo me voy a quedar en la playa un rato porque para eso vine también Así que me voy a relajar un rato Te vengo a buscar luego Dale, nos vemos después Que te diviertas Gracias Adiós Y ustedes siguen con mucho más Clave Argentina ¡Gracias! Adiós Bueno, Mariano, contame un poco de la historia del hotel Bueno, este hotel surge hace 7 años ya Inauguró en el 2012 De Capitales Neuquinos el dueño Es un único dueño, o sea, es local Y surgió como un hotel para darle vida a Traful Está lleno en este momento O sea, que un poco lo logró Totalmente Y hoy todo lo que se está haciendo año tras año Se sigue reinvirtiendo Para lograr ese espacio que hoy por hoy Traful se merece Por decirlo así Nosotros desde el hotel trabajamos No por el hotel en sí Porque creemos firmemente que el hotel va a funcionar solo por Traful Porque Traful funciona Entonces estamos haciendo todo por el destino Bien ¿Y cómo se relaciona el destino con el turismo? ¿Y? En este momento ¿Y cuál sería el objetivo? Pero emocionándolo Porque Traful hoy, aunque mucha gente no lo crea Mucha gente misma de Neuquén no lo conoce ¿En serio? Es muy raro lo que pasa con Villa Traful Y yo me doy cuenta desde que estoy Y es tan lindo de lo que se pierden Sí, totalmente Bueno, a medida que lo van conociendo Se van enamorando de Traful Claro Es la magia que tiene Traful Y desde el hotel hacemos todo por la comunidad Estamos trabajando mucho con la comunidad De hecho el próximo 15 de marzo Estamos lanzando el primer evento de Traful Food and Wine ¿Qué significa? Que es un evento gastronómico como tienen todos los pueblos turísticos Sí Como tuvo Villa Pegüeña, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Bariloche Y bueno, creemos que la gastronomía atrae a la gente Total Más allá de posicionarlo como destino Fuimos seleccionados el año pasado como pueblos auténticos Y junto a todos los chefs que estamos invitando De renombres, obviamente patagónicos Estamos invitando a toda la comunidad Tanto de Villa Traful como Villa Langostura, San Martín de los Andes A que participen sus escultores, sus productores Vamos a tener más de 20 productores de cosas locales, regionales Que están avalados por los diferentes municipios Y eso es parte de lo que te comentaba recién Que nosotros hacemos para la comunidad Porque queremos que sus productos se hagan conocidos Se hagan ver Todo eso va a promocionar y nos va a ayudar a todos Totalmente ¿Podemos ver la vista del hotel que me dijeron que es lo más lindo que hay? Vamos Bueno, Marioni, contame un poco de vos Contame si sos de acá Yo soy de Buenos Aires, en realidad, de caballito Más específicamente Más específicamente ¿Y por qué Traful? Y Traful llegué por las cosas del destino Yo anduve por Salta muchos años Iguazú Después vine a San Martín de los Andes Bariloche Y finalmente me encontró acá Traful Y te enamoraste Y es un paraíso ¿Quién no se puede enamorar de esto? No, bueno, tal cual Y en la hotelería hace 20 años ¿Y qué es lo que más te gusta de Traful? Esto que ves acá O sea, uno puede tener todos los problemas del mundo El estrés Pero mirás para afuera y se te va todo Es hermoso Bueno, me dijeron que el hotel tiene además una gran gastronomía Uno de los restaurantes más buscados Que está todas las noches súper, súper, súper lleno de gente Así que supongo que me va a tocar cocinar por ahí Me parece que sí Esto es uno de los lugares más buscados Sí, totalmente ¿Por el chef? Por el chef que tenemos Martín García Rebequi Amigo personal mío Muy bien Entonces me va a tocar cocinar con él Te invitamos con todo gusto Gracias, ¿eh? A ustedes Gracias por todo Un placer Seguimos con más clave argentina Hola Martín, ¿cómo va? Hola Magui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Buenísimo Muchas gracias por haber venido ¿Qué lugar tenés para cocinar? Impresionante ¿No lo busques? Es impresionante Es muy lindo Me encantó, qué placer Me encantó, qué placer Bueno, estoy lista para aprender Bueno, te voy a contar qué tenemos primero Dale Y después nos vamos a poner los delantares juntos Y vamos a arrancar a cocinar un poco Genial Tenemos un lomo de ciervo Muy característico de acá, de la zona El color es más intenso Sí Es un color rojo mucho más intenso Sí Bien Después tenemos La mayoría de vegetales baby Entonces vamos a hacer un plato bien fresco Me encantó Rápido para hacer Que lo pueden hacer tranquilamente en su casa Y típico, es uno de los que más te piden Exactamente Muy bien Bueno, vamos a ponernos los delantales Disfracémonos A ver Bien Vamos a ir Vos vas a arrancar primero Cortando los vegetales Que yo te voy a pasar acá Perfecto Vamos a poner acá delante el tuyo Vamos a levantar nuestro camado Que está con buena temperatura Esto es muy lindo, camado Se llama Uh, casi muero Ahí está Se llama camado, sí ¿Qué tiene abajo? Leña Camado es la marca, sí Tiene leña Puedes ponerle leña o carbón Nosotros tenemos mucha leña Le ponemos leña Vamos a bajar Salve un brorcito La característica de esto Es que vamos a tener una buena temperatura Y vamos a darle un toque ahumado al producto Te voy a dar mi cuchillo tomatero Este, vos lo ves así Parece inofensivo Pero corta mucho Bien ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a mostrar Si hiciste tomatero Yo agarré tomatitos Voy a agarrarte tomate Yo te voy a mostrar Vas a agarrar y vas a cortar Únicamente a la mitad Muy bien Todos los productos Todos Perdón, salvo estos que son más grandecitos Vamos a cortarlos al medio Y al medio Perfecto El tomate también a la mitad Yo mientras tanto Y seguimos chorrando Le voy a contar a la gente Voy a tirar Este lomo de ciervo Sí Lo vamos a tirar dentro del camado ya Le vamos a poner pimienta Le vamos a poner un poquito de sal ya ahora Para que vaya deshidratando Lo vamos a comer jugoso, sí Bien Y lo vamos a tirar al camado Fíjense La buena temperatura El ruidito Y vamos a bajar Así no perdemos tanta temperatura Sí Vamos a poner orégano Directamente Adentro del mortero Vamos a poner un poco De perejil fresquito Que tenemos Voy a picar un poquito de ajo Para ayudarnos En lo que es El mortero Yo voy a sacar el oliva Y le vamos a poner todos los vegetales Que cortó Magui Lo vamos a meter en las chapitas Estamos con buena temperatura Ahora lo que vamos a empezar a hacer Primero le voy a dar yo bien fuerte Y después te lo voy a pasar a vos Y le voy a ir agregando oliva Muy bien O si no me lo vas a agregar vos Como quieras Lo tengo acá Acá lo que logramos con el ajo Y con el oliva Es que se genere un poco de emulsión Nada tirándome como en hilo Eso Yo le voy a ir agregando Cuando vos cocinas Escuchás alguna música en especial Una banda que te guste mucho Mirá Yo soy Escucho de todo en realidad Generalmente Los que trabajan conmigo Saben Yo pongo O a veces pongo rock O a veces pongo Bueno Los redondos mucho Los redondos listos Ya está Ahí combinamos Yo soy fanática Mal Así que Un tema de los redondos Por favor Vamos Que empiece a sonar ahora Ya Encanto Uff Ya están Ya están Vamos a girar nuestro lomo Le vamos a agregar un poquito de aceite Un poquito de sal Tomá Agregale sal A las verduras Y un poquito de aceite Sí Un poquitito nomás Fos costumbre que tirés aceite Guarda con el fuego Que ya no querés Es traicionero Sí Podés Se adiva Podés saltar una clave Bien ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este ciervo Vamos a tocar Bastante juros Yo también quiero tocar Es verdad Está jugoso ¿Viste? ¿Qué vamos a hacer? Gracias Esto es clave Sacamos el ciervo Un tipo ansioso agarraría y lo cortaría ya Bien No No lo cortes ya Porque si vos lo cortás ya empieza a tirar sangre por todos lados Bien No No lo queremos Todo lo que está adentro está moviéndose Pones y lo cortás Se sale Ok Tenemos que dejar que se estabilice todo Por lo menos 30 segundos, 40 segundos Y ahí recién cortamos Bueno Viste que pasa también con las parrillas a veces Estaba en tu casa haciendo una parrilla Sacaste, cortaste Hola Agua por todos lados Mira Le voy a mostrar cómo Las papitas van para arriba Buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un fuego rico de amores Caída libre para todos Bueno Bueno, voy a probar, ¿eh? Vamos a probar Ahora un poquito de verde Y una pedallita A ver No puede ser más rico Está muy rico Bueno, me encantó Me encantó Riquísimo todo Gracias Gracias ¿Qué te gusta hacer en verano? En verano me gusta Me gusta más que nada ir a la pileta Disfrutar del sol Ah, en verano me gusta mucho viajar Todo lo que pueda Conocer nuevos sitios Me gusta recorrer lugares Ir a la playa Viajar Eso me gusta mucho La pileta Salir con amigos A pasear Tocar mucho la guitarra Eso, sobre todo Viajar La temperatura máxima La temperatura máxima que podemos llegar acá Debe ser 30 grados o 35 Por ahí rondando Hemos sufrido temperaturas en enero de 40 grados 30 o 35, supongo 40... no, 32 grados 35 38 grados Ah, no sé, unos 40 grados, imagino La temperatura mínima Y a veces llegamos a tener hasta bajo cero 20, 19 grados 15, 10 15 grados 22 Por ahí 6 grados como mucho Los invito a conocer Sal Llegamos a la Plaza 9 de Julio Esto es Salta Capital Vamos a conocer a Sebastián Que nos va a contar todo sobre este lugar Bueno, Seba Contame un poco ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la plaza principal De la ciudad de Salta Salta Capital Tiene el mismo nombre Que la provincia Plaza 9 de Julio Perfecto ¿Y cuáles son los edificios Que la rodean? La Plaza 9 de Julio Es la única en Argentina Rodeada por recobas ¿Qué significa eso? ¿Qué son las recobas? Es esta prolongación del edificio En arcos Hacia la vereda Ahí veo Estos pasillos que se arman Entonces hacen justamente Que tenga un encanto Distinto Especial y único Y colonial Catedral Basílica Si hacemos un poquito de historia En realidad la catedral Se empieza a construir En el año 1852 La catedral que vemos ahora Así tal cual Y los colores Estos pasteles Rosados Amarillos En esos años Era de este color Entonces en una restauración Que se fueron haciendo En los últimos años Se vuelve a tomar El color original Como toda ciudad colonial Salta se funda El 16 de abril De 1582 Un solar Se destina para La iglesia católica Y obviamente Un solar Una manzana Un espacio Para el gobierno Claro Que es el cabildo Porque aparte de ser Monumento histórico nacional El cabildo histórico de Salta Funciona un museo Museo histórico del norte ¿Qué van a encontrar? ¿Qué se puede ver? Se puede ver Por ejemplo Tienen en la primera etapa Todo un recorrido De lo que son Las primeras culturas Que habitaron Esta tierra salteña Los diaguitas Todos los pueblos originarios Exactamente Con piezas originales De estas comunidades Y así va avanzando Hacia la etapa Independentista Digamos Entonces vamos a poder ver Este mobiliario De la época De la independencia Lo pueden visitar Personas de todas las edades Bien Tengamos en cuenta Que el museo Está abierto Desde las 10 de la mañana Hasta las 19 horas Otro imperdible En nuestra plaza 9 de julio Acabamos de pasar Por el museo De arqueología De alta montaña Que es un edificio Que por ahí pasa Desapercibido En medio de todas las decobas Que vos me contabas Y además tiene unos barcitos Muy lindos afuera Exactamente Eso es un plus Es un plus A toda hora abierto Pero que hay arriba En el museo De arqueología De alta montaña Encontramos Los cuerpos La exposición En realidad De los niños Del Yuyayaco ¿Quiénes son los niños Del Yuyayaco? Es un hallazgo De tres cuerpos De niños incas Ese hallazgo Se hizo En el año 1999 Y allí fueron sacrificados De estos niños incas Dentro de un tributo Exactamente Un tributo que se llama La Capacocha Y estas son las culturas Que hoy hacen que El norte Tenga esta riqueza cultural Bueno Contame un poco ¿Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer en Salta Capital? Peñas folclóricas Típicas peñas folclóricas Noche Peñas folclóricas Noche es una peña Empanadas Vino Gastronomía regional No te preocupes Que vengo comiendo Venga Imperdible La visita al teleférico Vamos a subir Al cerro San Bernardo Que es como el cerro principal De la ciudad de Salta Y se ve toda la ciudad Vamos a ver todo el valle No te podés perder Los valles calchaquíes Bien Dentro de los valles calchaquíes Es la ruta del vino Cafayate San Carlos Cachi Seclantá Es la ruta del vino Más alta del mundo Otra zona de nuestra provincia Es la puna Este desierto de altura Y cuál es el imperdible De esta puna salteña Aparte de ruinas arqueológicas Como en Santa Rosa de Tastil Es San Antonio de los Cobres Y hacer el recorrido Al tren a las nubes Bien Ascender a 4200 metros de altura En el viaducto de la Polvorilla Y estar literalmente En las nubes En las nubes Si yo te digo Salta ¿Qué pasa adentro tuyo? Yo siento que Más allá de por haber nacido en Salta Salta es mi lugar en el mundo Porque me siento identificado Con la gente de Salta Con la amabilidad del salteño Con la tranquilidad de vivir en Salta Mi consejo es Respira el aire salteño Muy bien Y con eso te vas a quedar Y la comida Y la comida Yo tengo que decir la comida Y la comida Muchísimas gracias Por favor Un placer para mí Me voy a ir a recorrer toda tu provincia Invitadísima Bienvenida Gracias Por favor Seguimos con más Clave Argentina Llegamos al Hotel Casa Real El hotel emblemático de Salta Vení Te invito a conocer a Delia Que nos va a contar un poco de este lugar May, bienvenida ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias Gracias Contenta de quedarme acá En Salta otra vez Y en este hotel Me alegro mucho ¿De cuántos años tiene el hotel? Y en junio El 10 de junio Cumple 15 años Qué bien ¿Se puede decir que es emblemático De la ciudad de Salta? Y el Hotel Casa Real Sí Es emblemático Tiene muy buena reputación Tiene un excelente servicio Es pionero Creo que uno de los mejores Cuatro estrellas de acá de Salta Me contabas Tenemos además también Un spa ¿Verdad? Es uno de los puntos más fuertes Dentro del hotel El spa club Con piscina cubierta Climatizada O sea que después de hacer Una gran excursión En Salta Que llevan algunas horas De traslado Yo puedo venir Y tomar una tarde De spa espectacular Completo Con piscina cubierta Climatizada Tiene sauna Hidromasaje Jacuzzi Te encantó Mucho Bueno Si te parece Vamos a dar una vuelta Y me seguís contando un poquito más Dale Perfecto Bueno ¿Y por qué Salta? ¿Por qué todavía elegís Salta? Y Salta Además de los paisajes hermosos Que tienen Que seguramente Ya lo deben conocer O lo conocerán Yo creo que lo más valioso Que tiene Salta Es su gente La cordialidad Por todo ese conjunto Que lo hace diferente Bueno Si te parece bien Yo voy a ir A visitar el spa Perfecto Y seguramente Me esté metiendo En la pileta un ratito Porque Salta también Hace calor Perfecto Tenemos todo Para mimarte hoy Muy bien Gracias No por favor Un placer Gracias Seguimos con más Clare Argentini Calle Balcarce Y llegamos a la mejor Peña de Salta La vieja estación Acompáñame a conocer Alguien que nos va a acompañar A recorrer esta noche Salte Bueno Pau Qué placer Tenerte un ratito Antes de que empieces a cantar Y qué placer Que me acompañes En la noche salteña No, el placer es nuestro Que hayas llegado Que hayas tomado El atrevimiento de venir A compartir con nosotros Todo lo que es nuestra Salta linda Quiero que me cuentes Dónde estamos Bueno Esta calle Esta calle Es la más importante Para muchos artistas En realidad Para gente que En realidad Se dedica al arte Porque es muy tradicional De nosotros Y se llama La Balcarce Con mi compadre Y si Me dio chupado Hoy te vamos a escuchar cantar En la estación En la vieja estación En la vieja estación Bueno La vieja estación La verdad que es un lugar muy típico Y Si venís a Salta No podés dejar de ir A la vieja estación Así es Pedir unas empanadas Pedir comida típica Hay baile Hay canto Todas las noches Las parejas de baile Siempre que vas a ver En las peñas Son muy tradicionalistas Puesto que marcan El gauchaje ¿No? Total Están vestidos Están caracterizados Lo que caracteriza Obviamente Nuestra ciudad Contame qué significa para vos vivir hoy en Salta Vivir en Salta Bueno ¿Qué querés que te diga, negra? Si vos me decís Paola ¿Cuál es el lugar que elegirías para ir a vivir? Yo te digo Me voy Y vuelvo a renacer Acá en Salta Me gusta su cultura Me gusta su gente Me gusta en especial su clima Este Es muy especial Salta No pierde todavía Todavía digamos Esa cuestión conservadora Eso de De las calles coloniales ¿Me entendés? Es muy histórica aparte Contame si Salta te ayuda para componer Salta es la cuna de los cantores y los poetas Es un lugar digamos muy especial Donde vos vas a ver cerros Vas a ver valles Vas a encontrar ríos Tenés todo y tenés un paisaje maravilloso Como para decir Sacar un lápiz Un papel Y empezar a componer Y escribir algo bonito Muchas gracias Un placer tenerte acá Por favor Y ahora te vamos a escuchar cantar ¿Así se parece? Un beso grande Y ustedes siguen con más clave argentina Cuando llega el carnaval Yo me voy pa' corralitos Y ahí nomás te entro a buscar A bailar los dos juntitos Y ahí nomás te entro a buscar Pasiento unido de amor Con tu ponchón y ponchito Quédate ahí No te muevas No te pierdas En el próximo bloque Las Salinas Las Salinas ¿Qué nos podés contar de Purmamarca? ¿Qué puedo hacer? Llegué hace poquitos días Pero se puede hacer muchas cosas Podés ir a la Salina Es hermoso Es la primera vez que venimos Pero lo que más llama la atención Es el Cerro de los Siete Colores Creo que Purmamarca es una reserva Un tesoro jujeño Porque conserva todavía Mucho de lo colonial Pero mucho de las culturas originarias Que viven Viven acá Porque no vivieron Viven y están acá Es un lugar muy lindo Tiene lindos cerros Muchas personas Muchos turistas acá Por eso venimos Cada vez que podemos Venimos al norte A Purmamarca Es un lugar Muy increíble Lleno de energía Hermosa Rodeado de montañas Increíbles Purmamarca es un Paraíso En esta parte del país Es un lugar Lleno de color Lleno de vida Tiene Artesanías Por toda la plaza El Paseo de los Colorados Muchas atracciones Para el turista Que llega a Jujuy ¿Qué nos puede contar De las salinas grandes? Son lindas Son muy hermosas Están a mucha altura Muy bonitas Es como un desierto de sal De producción de sal La salina Bueno Es también otra Otra belleza Natural que tenemos Que creo que se ha descubierto Hace poco Para el turismo Que merece ser cuidada Pero sobre todo Merece ser preservada Lo poco que sé Es que son Un salar muy extenso Que estaba a más de 3.000 metros de altura Y bueno Prontito voy a ir a conocer Así que podría contarles más Luego Llegamos al salar Y nos vamos a encontrar Con Flavia Que va a ser nuestra guía Hoy para conocer Este lugar Del que no nos vamos A olvidar nunca Vení Cuidado pie de piedra Que viene roca Cuidado que viene roca Cuidado que viene roca Hola Flavia ¿Cómo estás? Bien Muchísimas gracias Por recibirme Y por ser mi guía Hoy en este lugar precioso Bueno Gracias Quería que me cuentes Un poco primero ¿A qué distancia estamos Por ejemplo De Purmamarca? Bueno De Purmamarca Salinas Grande Están 60 kilómetros ¿Qué extensión tiene la salina? La salina grande La extensión es 212 kilómetros cuadrados Y 12.000 metros de hectárea Tiene la salina grande ¿Y cómo es que se forma este lugar? Bueno La salina grande Se formó aproximadamente 15 o 20 millones de años Luego de la formación volcánica Del oeste Bueno Todos son cordilleras De los Andes Para ir a para Chile Ahí se depositaron Sales y minerales A medida que va pasando el tiempo Esta cuenca enderroica De la salina grande Se formó un lago Con las salas minerales El potasio El litio El sodio El borrato Proveniente de los volcanes Bien Y bueno Las aguas subterráneas Que entran desde la montaña Llegan del punto más bajo De esta planicie La intensa radiación solar Evapora el agua Lo ayuda a cristalizar la sal Esa es la formación De la salina Hace millones de años De origen volcánico ¿Y cuál es el trabajo Que tiene para mantenerla así? Bueno Los trabajos Bueno Tenemos nosotros Tres extracción de sal Que trabajan Las comunidades originarias ¿Qué comunidades son? Bueno La comunidad La comunidad originaria Es de Pozo Colorado Y San Miguel del Colorado Conjuntamente Estamos trabajando las salidas Bien ¿Y cuál es el trabajo? Bueno Como lo explicaba Tres extracción de sal Tenemos la sal en pan Los bloques Esos son manualmente Lo trabajan el hombre Con sus herramientas Pico y pala y hacha Ellos lo cortan Sobre la superficie De la salina De 15 o 20 centímetros Depende la sal en pan Y la segunda Es la sal industrial Que se van cosechando Sobre la superficie De la salina Con una máquina Con un tractor Con tipo cuchilla La van raspando Sobre la superficie De la salina Cuando lo rastan la sal Entonces se van Haciendo cordones Primero Después viene la máquina Lo levanta la sal Lo hace una montaña Muy grande De sal Esa es la sal industrial Para cortimbre Blanque roja Hace papeles Perfecto ¿Y algo de esta sal Llega a nuestra mesa? Bueno Ahora es la tercera Y la sal Sal de las piletas De cristalización Al fondo Están las piletas De cristalización Esa es la sal Para consumo humano La sal de mesa Eso manualmente Lo trabaja el hombre También Que bien ¿Podemos verlo? Si Si podemos ingresar ahí Vamos Bueno Estas piletas Son manuales Hechas por el hombre Aproximadamente Tiene 15 o 20 años Hechas por el hombre Ellos tienen que utilizar Sus herramientas Para cortar Para cortar la sal Bueno Tienen que utilizar El pico La pala Y al hacha Y también Una bota de goma Hasta las rodillas Se ponen ellos Para meterse al centro De estas piletas Bueno Cuando lo cosechan Entonces Lo ponen a los costados La sal Entonces Esa es la sal blanca La sal Esta sal es pura Porque no tiene yodo No se encuentra fósil marino Los depósitos Sedimientos volcanes Que todo es natural De la naturaleza Ahora está regenerando Esta pileta Ah perfecto Una vez que sacaron todo Hay que volver a esperar Claro Cada año Es lo mismo Apiletones Se vuelve a regenerar Una vez por el año Ahora tiene que esperar Un año Que se vuelva Todo cubrirse de sal No tiene que quedar Nada agua subterránea Entonces nueva cosecha Y lo que se ve allá lejos ¿Qué es? Es un hombudo Ahí lo embolsa La sal Es que está a los costados Es la sal Para consumo humano Ya Está un poquito marrón Bueno hay una planta De lo lava la sal Lo lavan con la misma agua La sal muere Entonces lo colan toda la tierra Entonces le queda muy blanquita la sal Entonces ya lo despachan En bolsones De 50 kilos O de mil kilos Seguimos recorriendo Y ahora para dónde vamos Ahora vamos a ingresar A las vertientes Ojos del sal Perfecto Ahí vamos a observar Ahí vamos a observar Las vertientes ¿Qué es? ¡Oh, oh, 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 oh! Plateando por la senda Salinas grandes Que diga salinas grandes Cuidado que viene roca Cuidado que viene roca Javier, ¿por qué para llegar a la vertiente siempre hay que ir como en fila india? Bueno, para llegar a las vertientes tenemos que ingresar en fila india porque hay lugares frágiles, son cápitas muy finas. Este tiene un metro veinte de profundidades, por eso siempre se ingresa en filas. Perfecto. Esto es mucho más finito que el lugar donde estuvimos antes, donde estaban las piletas, ¿verdad? Sí, este es un lugar muy frágil, sí. Cuidadito, para acá. Yo te sigo a buscar esa hora, para acá. ¿Por qué acá el agua está más como turquesa? ¿Es porque hay otros minerales? Sí, estas son las vertientes naturales Ojo del Salar. Este se formó aproximadamente 5 o 10 millones de años cuando se formó la salina, se formaron estas vertientes y quedaron centro de las salinas. Se observa el agua muy turquesa, muy cristalina porque aportan minerales. Vienen de las montañas, del agua subterránea. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Me faltó preguntarte, además de las visitas guiadas, ¿qué otras cosas haces vos que sé que haces algunas artesanías? Sí, yo hago, bueno, yo trabajo hace, bueno, de chiquita me trabajé, mis padres me enseñaron a trabajar, hacer medias, guantes. Todo tejido, ¿verdad? Todo tejido artesanato, lana de llama, lana de oveja, bueno, todo con piedra de laja y capto hecho con crochet. ¡Qué lindo! Bueno, ¿podré ver algo ahora a la salida de tus trabajos? Sí, tengo un trabajo ahí. ¿Alguito? Buenísimo. Quiero agradecerte porque la verdad que el paseo ha sido precioso y me contaste un montón de cosas, sé que sabés un montón y sé que me faltó preguntarte más. Un placer, esto es soñado. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Néstor, yo sé que vos sos uno de los primeros artesanos. Quiero que me cuentes qué tipo de artesanías puedo encontrar en el lugar. Bien, como vemos aquí, digamos, tenemos artesanías en sal. Sí, que son estas. Que son estas. Y artesanías en piedra de laja, que son estas. Sí. Y que hacen nuestras hermanas en la comunidad. Y estas medecitas preciosas. Es tejido en fibra de llama o de oveja. Y contame, si yo te digo este lugar para vos, ¿qué significa? ¿Es tu lugar en el mundo? Digamos, este es mi pacha. Es parte de mí. Yo soy parte de ella, digamos. No lo cambio por nada. Qué lindo lo que decís. Esto es mío. Y vos sos de la tierra. De ella, sí. Muy lindo. Las mismas comunidades se encargan de todo. Se encargan de dejarte conocer el lugar, de ser los guías y además de hacer las artesanías, ¿verdad? Sí, digamos, somos nosotros la comunidad. Toda la artesanía que veo en este parador es artesanía local. Bien. Digamos, hecha por los hermanos artesanos, por las hermanas artesanas y lo ponemos en la venta para la gente que nos visita. ¿Y estas están hechas con sal? También eso está hecho todo con panes de sal. ¿Podemos subir y tocar? Sí, sí, no hay problema. Puedo probarla. Todo con sal. ¡Qué bien! Muchísimas gracias. No, por favor. Y bueno, me voy a quedar comprando algo. Sí, sí. Voy a elegir algo. ¿Te parece? Sí, sí. Bienvenido a hacer. Gracias. ¿Te gustó? Muchas gracias. Por favor. Ustedes siguen con más clave argentina. Que si no quiere el oro, quiere la sal. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene con mucho más clave argentina. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!